Se acabo el laggeo Ya a veces juego al loco y yo digo coño yo no pienso ni en mi Como asi? Si madre, si me pego yo llego a todo el mundo Por el carajo Pucha aquí esta Sabdiel gozando Ya hablo que mierda cuando tu le disparas y no mueres Dios los esta ahi al lado de la ventana cuidado el que va por ahi Haga una derecha Haga una derecha Mira atras caeo tirado en el piso En el hip hop de ellos Lo mataron quien esta atras? No Me voy con la high stress Me voy Hasta la vista baby Tienen que poner el mini Bien Aja si te escucho Quien era el patara? No el nene Te mataron Así le dio Así le dio cuando contactó el teléfono No sé quién es, te mataron Mira aquí está el En la ventana, en la ventana En la ventana Papi después de 8000 tiros mate Ese cabrón me está copiando la movida Voy a tener que cambiar Mira que maricón No, no lo mate, no lo mate El del medio no Están afuera, están afuera, están afuera Maté a uno, queda el otro, queda el otro No, no, el del piso lo mate Sí Sí Bich Son lo más pillo que hay muchachos Mira, Mesías, Mesías, te vi Te vi con ese montón de tiros, a mí no fue El enemigo está corriendo, tienen ojos en el cielo Mira al campo herido escondido, ay qué lindo Toma cabrón te cogí Ya está, ya está, el del destino, ya está, ya está Mátalo que soy un huevo Oye, yo llegué hasta allá atrás pero me bajó, me bajó No me dejaron tirar el mortero que tengo Para darse los regalitos allí Diablo, tú hiciste la otra vez esa mierda, brother Que yo decía, vete pa'l carajo, esta gente tiene que estar hastiado Grato, al frente tuyo Diablo, yo no dije nada creyendo que tú lo tenías enseñado Le dejé algo ahí para que... Espera que he presentado, ¿qué te llamó? Qué bueno que te me llamaba un poco de tuve No, 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 ayúdame atrás Toma, me lo traje, se bancha Y hoy con metal, esta es la que quiero La acabo de matar y me mató rápido Tipo tiene que estar bien endiablado Ese user Dos veces le he dado Era user Te mataron Mira, no están alcanzando eso Ah, mano Están ahí, están ahí, están ahí, buena, 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 buena Nooo Ahí está, grande, grande Ahí está, grande Tienel, va a tener que esperar, estoy cargando Tíralo Tíralo, tíralo un momento a ver ¿Para qué ha ido o no? Ah, fuck, ahí adentro hay uno No, fast roper Ah, donde esta el Feli? Como hemos visto el Feli Kratos, está ahí, está ahí, Kratos No, 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 no No, 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 no En la caja enganchada Si, 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 si Ah, fuck Me tumbó el insertion Debe ahí abajo, el Feli Uy, por el lado Por qué te matan Toma, cabrón Eso fuiste tú, ¿verdad? Eh, claro Y maté uno al final Ayusen Caramba, campeón Papi, tuve que haber sido el fight nada obligado Vamos a ver quién fue Tu p*** muñeña Es la virpoteca, es la virpoteca Velalo, velalo, velalo ¿Quién estaba al lado mío? Un Terminator ¿Quién estaba al lado mío? Eh Yo, yo En la biblioteca Bajando la escalera Mira Mira yo Mira ahí Toma Toma Bani es un filo Pero yo tiene un palo Y eso, que no me lo break de usar la de Sniper Y eso, que no me lo break de usar la de Sniper